Resident Evil, el 1, el del 96, el que bola, Biohazard. Empezamos, retomamos donde lo dejamos en el capítulo anterior con Jill Valentine. En la vieja mansión, ya con la llave de la armadura acogida. Has vuelto a entrar en un mundo de terror y supervivencia. El que mola, como el on in the dark uno, Biohazard. Sí, sí, sí. Tengo el inventario muy, muy lleno. Tengo que vaciar un poquito. Así es como voy. Vamos a recargar la pistola. Y vamos a empezar a usar la llave de la armadura en todos los sitios posibles. Uy, ¿y esta puerta azul? ¿Ya la había yo mirado? Sí, es la del mapa. Recordadme que está el mapa todavía pendiente. No me pienso meter ahí, que hay un pasillo con perros que odio. No quiero ese pasillo. No voy a volver nunca más. Llave de la mansión. Bien. Primera puerta. El mapa y la estatua lo haré fuera de cámara. Esa puerta no necesita llaves, ¿eh? Pues no, ya la estuvimos viendo ayer. Bien. ¿Quiere coger esto? ¿Va la pistola? Me gusta mucho este cuarto, ¿vale? No hay musiquilla pasible, pero es muy tranquilo. No creo... Iba a decir, no creo que me salga un zombi. Pero bueno, pero bueno, 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 bueno. Me lo cargo. Total, había ahí un cargador. Y acabas de perder una bala, tonta. El escritorio está cerrado. ¿Quieres usar la ganzúa? Sí. Objeto usado, ganzúa. Maravilloso. Cartucho. Aquí me suena que con Crisa hay una cinta. ¿Cuánto va la pistola? Me gusta mucho este cuarto. Es que me gusta mucho este cuarto, Neo. Mira cuánta luz. Y no tiene papel horrible en las paredes. Que es que de verdad que hay cada cuarto. No, pero eso no será una amenaza porque... Ay, qué bonito, un espejo. Este es el cuarto del ballet. El cuarto del ballet. ¡No! No puedes llevar más objetos. Maldito cuarto del ballet. Dios mío, le he subestimado. Qué horrible. Písale la cabeza a Jill. Joé. Bueno, pero me alegro, me alegro. Porque no me ha... Bueno, si te ha dejado en cuidado. Joé. Me la tomo. El piano bar. El piano bar. No tengo partitura para el piano bar. Pero vamos a ir. Para allá. El piano bar, piano. Pero ¿y la partitura para cuándo? El piano bar, piano. La sala de los uniformes. Y alguien me ha dicho... Obby, que le daba miedo a este juego cuando era niño. Entiendo que sí, eh. A mí también hubo un Silent Hill, el primero. Y ya me pilló grande con 18 años. Que me dio miedo porque lo jugué así, a oscuras. No tenía yo más estímulo que el Silent Hill. Y eso pasa. Hoy en día ya cuesta que algo te dé terror. Porque estamos normalmente con el teléfono móvil por aquí. Una luz por allá. Estamos en otro plan. Ah, la estatua, sí. Esta hay que tirarla. Bien, bien, bien. Un poco más. Uy. Es que está muy rica Chino. Por eso lo ha mordido. Cuanto más lento y ineficaz sea el zombie, más probabilidad de mordición tendrá. Eso me pasa, eh. Deja de dar vuelta allí. ¿Jugaste ya en Madison? No. Madison. Lo miraré. Vale, ahí había una puerta con teclado. No me han dado la contraseña en ningún sitio. Podría probar con 1, 2, 3, 4. Teclado numérico. No conoces el código. ¿Te hizo cagarte encima? Ese me hizo cagarme encima. ¿Literal, bubu? ¿Te cagaste? Espérate, Chino. Ahora te responderé porque hay un zombie por aquí. El zombie inútil te genera empatía por lástima. Y poco a poco se te va aproximando hasta que ñam. Vitamina y suero. Ah, suero. Apunto el dato, eh. Vale, me voy a dejar aquí la cartucho. Uf. Me voy a dejar balas de pistola. Sí. Sí, me voy a hacer. ¿Con 18 años qué edad tienes? Estimamos que 1500 antes de Cristo, dice Raxu. No me ha escogido. No me ha escogido. La edad de las damas no se pregunta hoy. Pero he oído mal. ¿Ha dicho que jugó Sailor Hill con 18 años? Sí, pero no es que estuviera recién salido con 18 años. Que yo lo pillé un poco tarde. No es que yo lo... Es broma, eh. Porque me siento mal. ¿Qué te vas a sentir mal, Raxu? Está todo muy bien. Ah, ha vuelto a la misma puerta. Qué bien. Te cogerá. Es cuestión de tiempo. Vale, en el piano, vale. Es que no puedo hacer nada. Está cerrado desde dentro. Voy a ir arriba otra vez. Y ahora ya podemos coger esto. Ah, ¿y sabéis dónde se pone? Dentro no hay nada. Dentro no hay nada. Una leche no va a haber nada. ¿Esto qué? ¿Quieres coger esto? Una joya azul. Había por ahí una cabeza de tigre muy hermosa que decía... Algunos tigres tienen un diente... No, un diente no. Algunos tigres tienen un ojo azul y otro rojo. Oh, una joya azul, Sineo. ¿Vamos por aquí? Aquí. Dice, hay tigres con un ojo rojo y otro azul. Perfecto. Entonces. ¿Qué habrá? ¿Qué regalo? ¿Ah? ¿Y dónde...? Recordaba... Recordaba lo del remake. Recordaba que me iba a dar balas de Magnum. ¿Quieres coger esto? Blasón de viento. Puf. Pues no queda nada para el blasón del viento. Madre mía. ¿El improperio más fuerte de Epo? ¿Una leche? Sí, me he contenido, Raxo. Iba a decir una po como una olla. Pero voy mejorando. Ya Epo cambió a ser canal family friendly. No, sí, lo iba a decir. Los tigres son naranjas con rayas negras o negros? Con rayas naranjas. Neo, por favor. Una pol. ¿Y aquí qué había? A este me lo cargué de un buen patadón. ¿Fuera hay un silencio ominoso? Nueva palabra, gente. La que aprendimos el otro día fue redolar. Dar vueltas a una cosa. Y la de hoy es ominoso. Ominoso. Búscame en la raíz que es ominoso. Yo imagino que poderoso. Ominoso. Entonces vamos a usar ominoso en una frase en la que quede raro. Pero esté bien dicho. Vale, con el reloj se hace algo. Un antiguo reloj de péndulo. A este. A ese no te lo cargaste. Ese era tu compañero Kenneth Sullivan. Seguramente dejó viuda e hijos. Kenneth. ¿Y entonces dónde está el que se estaba comiendo a Kenneth? Oye, y si salgo a la calle, ¿qué pasará? ¿Se me meterá un perro en la casa? Sería gracioso verlo. Se fue por tabaco ese zombie. Vale, este pasillo me gusta más. Objeto usado, llave en mansión. Vamos a ver qué hay aquí. Espero que no haya nadie ahí. En ese huequecito, eh. Espero que no lo haya. Nadie, ¿verdad? ¿Ah? Vaya, pues no contaba con que hubiese nadie, de verdad. ¿Quieres coger esto? Hierbas verdes, sí. Abominable o despreciable, muchísimas gracias. Puntillo para Noah. Y aquí está Richard. Vamos a ver qué voz le han puesto a Richard. Jim, esta casa es peligrosa. El monstruo, peligro. ¡Auch! ¿Estás herido? ¿Qué clase de criatura te atacó? Hay una secundente. Es enorme. También es peligrosa. ¿Peligroso? ¡Oh, no! Richard, espera. Existe un suero. Existe un suero. No, no. Debería haber traído algunos. No hay problema. Iré a buscarlo. Sí, hombre. Estoy yo para ir a buscar el suero ahora. Ay, pues si yo quiero usar otras puertas y hacer cosas. ¿Vas a ir en automático a buscar el suero o tengo que ir yo? ¿Pero qué voz de mierda? Ah, bueno, sí. ¿Me marcas dónde, eh? Vale, la ruta más corta va a ser por aquí. O incluso... Espérate, a ver si es posible. Yo creo que sí va a ser posible. Buenas, creepy. Te has perdido la voz de Richard. Les tapa la música, les tapa. No han sabido hacerlo. Yo he pensado que si le hiciera un redoblaje a esto, tal vez tendría que copiar y pegar la música. Como es todo el rato. Chin, 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 chin. Igual le hago un copia y pega. ¿Sabe? Ay, no sé si puedo usar la escalera esta. Sí. Es que empiezo muy temprano. Hoy es que me han llorado porque empiezo temprano. Yo habría empezado a las 7 y 10, pero ya sabes. Ay, no. Bueno, sí, sí. Mete aquí cosa. Mete hierba. Mete blasones. ¿Qué? ¿Quieres coger estos sueros? Sí. ¿Seguirá vivo el Richard? ¿O se me habrá muerto? Ah, guarda, por cierto. ¿Con esto podré guardar mi avance? ¿Quieres salvar tus avances? Sí. Bajo antes a Roma y te empiezo antes. Yo lloro porque empiezo tarde. Por haberme llorado por MD. Hay que llorarme por MD. Siempre quise probar la empanada de Raccoon. ¿A qué sabrán? ¿Qué llevan? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bien. Yo lo tengo para PSP. Es que se ve súper pequeño la PSP. No, por ahí no. Ahora sí, hagan sus apuestas. ¿Seguirá vivo el Richard? Por cierto, lo del guardar infinito de Jill es porque es la versión japonesa. Efectivamente lo es. En las demás versiones sí necesita cita. Ay, benditos japoneses. Luego dicen que los japoneses juegan la vida en difícil. Y que el Mario Bros. es ultra difícil. Pues mira esto. ¿Qué tienes que decir, eh, Japón? ¿Qué? ¿Qué? Cualquier empanada le sirve a Creepy. A Chino le gusta lo que oye. Y aquí estamos otra vez desvuelta para darle el suero a Richard. Japón dice que juegan la vida en Chris. Me encanta. ¡Richard! Aquí está el suero. Richard, te daré una oportunidad. Jill, aquí está mi radio. Deberías quedártelo. Estoy. No, Richard. Jill. Ten cuidado. ¡Va, Richard! Le acaba de explotar la vena. Ha sido terrible. Parece un poco John Pradel, ¿verdad? Uf. Turbio. Pero, pero... Y al final le traigo el suero para nada. Sabría... No entiendo... No entiendo... Tengo que pausar. Tengo que pausar. Pausa esto, juego. Le traigo el suero a tiempo. Para nada. La radio te la daría igualmente. Le dé el suero, no se... Richard siempre muere. Si te lo he dicho arriba, que se lo des o no se muere. Y no me van a dar puntuación extra o algún premio o algún refuerzo positivo por haber traído el suero. La versión japonesa es la mejor. La versión japonesa. Con la... Con el doblaje latino es lo mejor que hay. Y os lo estoy dando yo. Ponidme plays. ¿Qué hace el U o el LB? ¿El U o el LB? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué raro! Pues no sé qué. Ni idea, ni idea. Yo me voy de aquí y no vaya a hacer algo raro sin querer. Retroceder. Irse, irse. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ese me la quería liar. Está cerrado. Hay un grabado de un escudo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Le he dado? No, no le estás dando, eh. No le estás dando nada. Pues... Yo no voy a bajar de aquí. Tú verás lo que haces, zombie. Yo de aquí no me voy. ¡Ah! Que no le das. Que no le das. No gastes más balas. Es que no me... ¡Ay! Es que me iba a comer. Y tengo yo miedo. No quiero que nadie me coma. Madre mía. ¡Cuánto desperdicio! Es broma. Por eso lo discrimina a los verdes. Así que no te preocupes, ¿verdad? Así es. Lo hago. Y mira que me esfuerzo en no hacerlo. Pero es algo natural. Sí, Dark Killer. A ti es muy probable que te vea siempre. Tu mensaje. Sin esfuerzo. Vale. Tengo que encender ese candelabro. Bien. ¿Quieres cargar esto? Para la pistola. Sí. Una vela. Una vela. Aunque hoy ya me leyó más veces que ayer. Está rara. Sí, sí. Está demasiado oscuro. No se ve nada. ¿Qué? ¿Y qué hago yo para ver? ¿Y dónde voy a coger yo un mechero? ¿Quién tiene mechero aquí? Pues... Mal. Ya no sé cómo seguir. Bueno, sí. Seguir usando la llave de la armadura. En algún lado habrá mechero. 5.000 euros. No es así. Pero buen intento, chino. Te lo he leído de pura casualidad. Algún zombi fumador tendrá el mechero, ¿eh? Pues lo voy a tocar a todos. Ah, mira. Objeto usado ya de mansión. No, tío. Como aquí haya que hacer un puzzle... Abandono. No. No quiero, ¿eh? No quiero. Y yo sin guardar. Piano bar, piano bar. Que necesito la partitura para el piano bar. Y para la partitura necesito ver. Y tener mechero. Mira, aquí hay algo. Hay un interruptor. ¿Quieres pulsarlo? No. Como tú comprenderás, no. Es así de fácil. Este es el nivel de puzzle. Esto lo han simplificado por ser Jill. O con Chris también es así. Es que no me lo puedo creer. En serio. Va en serio. Luego dice Maffer. Yo no hago juegos de puzzles porque no sé hacer puzzles. Maffer, mira el nivel. Por favor, tú podrías hacer algo cuatro veces mejor. A ver. Que el piano bar es del juego de Game Boy. Ah. Ah. ¿Quieres pulsarlo? Sí. Una cosa RPG Maker y programación. Bien. Aquí habrá un mechero. ¿Quieres coger esto? Blasón de sol. Bueno, tengo un baúl cerca. Me voy a quitar todos los blasones. O los necesitaré. Ya que ha usado los trabajos con gatos glitcheados. Ni menciones que hacer puzzles es fácil. Te va a quedar un juego mucho mejor. A nivel puzzle. Que Rosy de Neville 1996. Ah. A ti no te maté. Bueno. Te podría dejar vivir. Mira qué guapo. Le ponemos nombre. ¿Cómo se va a llamar? Es verde. Es verde como Creepy. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Creepy. ¡Puta! Ya se le falta que me mate. ¡No! Es terrible. Mordisquitos 2.0. ¡Ni así! ¡Ni así, bebé! ¡Oli, el residente! Sí, amén. Bienvenido. Bienvenidísimo. Que ya he visto tu mensaje. Me falta... ...darte una reacción o algo. He visto tu mensaje antes de ponerme y no te he podido responder. Es verde y como... Y come gente como Creepy. El zombi uruguayo. Bien. El blason no sé si llevármelo. Es que falta como puertas todavía por allí. Esto, guárdalo. O... Mira, vamos a hacer una cosa. ¡Ah, no! Abrir baúl no. Sí. No, el blason no. Hasta que no... Ah, hasta el final no el blason. Ah, genial. Por aquí. Con su hermano. Esto aquí. Esto aquí. Ah, no se puede combinar. Sí, podrás combinar. Perdón. Combinar, combinar. Va, me voy así. No he guardado. Espero no tener que lamentarlo. Aquí no hay pomo roto. Aquí puedo usar esta puerta todas las veces que quiera. Easy. Sí. Pero, ¿cómo no va a haber pomo roto en esta puerta? ¡Qué bien! Ah, mira. Esto se abre. ¡Ah, ah! Cuervo. Voy a ir despacio. Se dice, perdón, bella francesa. Puzzle, puzzle. Pero bueno, ya hemos visto el nivel, ¿eh? Puzzle de arte. Cuervos poligonales. Crack, crack. Hay un mensaje. Concédeme la paz de la muerte y te daré la alegría de la vida. Abajo hay un interruptor. Lo pulsa, no. Claro, claro. Un cuadro de un anciano con expresión severa. Abajo hay un interruptor. Lo pulsa, no. Quiere muerte, ¿no? Habrá que darle la muerte. O habrá que hacerlo en un orden. Un cuadro de un chico con aspectos sanos. Hay un interruptor. Lo pulso, no. Fuh, pues son muchos. Un cuadro de un niño pequeño. Hay un cuadro de un joven. Abajo hay un interruptor. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que le dé primero al viejo y luego ya al bebé? Un cuadro de un recién nacido. Abajo hay un interruptor. Lo pulso, no. Cuadro de un hombre de mediana edad. Cansado. Vale, este iría después del viejo. Mira cómo te mira ese cuervo cuando corre. No voy a correr más. Imagina que son palomas oscuras. Me encantan también los cuervos. No tengo que hacer ese ejercicio mental. Adoro a los cuervos. Casi tanto como a los palomas. El título es concédeme un sueño tranquilo. Concédeme un sueño tranquilo. Entonces, primero anciano. ¿Cómo lo haríais vosotros si lo hicierais? Primero anciano, ¿verdad? Y después ya el bebé y todo lo demás. El señor Spencer los trajo en una jaula hasta aquí, obviamente. Sí, primero anciano, por supuesto, Maffer. Pero es que viniendo de ti, no sé si es porque te gusta el anciano o porque crees que de verdad es el anciano. Lo pulsa así. Como me pica un cuervo y me den game over, no ha pasado nada. Y después ya el bebé, ¿no? Que te pique, que te pique. No. Mira, aquí está el bebé. Un cuadro de un recién nacido. Abajo en interruptor. Lo pulsa, sí. No me ha picado nadie. Uy, 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 uy. Sí que hacen cosas cuando corro. Si no pasa nada, Donas tiene subs. Ya veremos. Puede que sí. Cuadro de un chico con aspecto sano. No. Chico no, eh. Abajo hay un interruptor. No. Primero niño. Un cuadro de un niño pequeño. Sí. Cuadro de un joven. No. Primero el chico y luego el joven, ¿no? Lo pulsa, no. Chico es más pequeño que joven, ¿no? Cuadro de un chico con aspecto sano. Abajo hay un interruptor. Lo pulsa, sí. Y como no sé esto... Cuadro de un joven. Abajo hay un interruptor. Lo pulsa, sí. Un cuadro de un hombre de mediana edad. Cansado. ¿Ya viene el hombre? ¿Hay otro después del hombre? No. El hombre ya sería el último. Epo, aprende la diferencia entre vato, guay, chavo y pendejino. Ya está. Venga, vamos a pulsar el botón final. A ver qué pasa. Como me piquen los cuervos. Hay un mensaje. Concédeme la paz de la muerte y te daré la alegría de la vida. Abajo hay un interruptor. O a lo mejor había que ir a la inversa. ¿Qué? No, ¿eh? No, 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 no. A mí me dejáis en paz. A mí me dejáis en paz. Resetearse, cuervo. Ir mirándome en la guía, lo que hay que hacer. Es un mirar operante. Sí. F. Los cuervos son críticos de arte y te han criticado. Sad, sad, sad. Ay, todo tranquilo, qué bien. Esta será la puerta que quería Barry. Muere para siempre, ¿eh? ¡No! ¡No! Ay, no me ha dado, no me ha dado. Ah, sí me ha dado. Mira. Como me den Gainover... Como me den Gainover, me voy a cagar en todo. Me voy, 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 me voy. Me voy, me voy y guardo. No estamos pa' tontería. ¿Qué habría ahí? Ya que te maten, ya que me maten, ¿no, Maffer? Si me matan, me alegraré. Esta será la puerta que quería Barry y me la llevo. Escopeta, ¿eh? Pues sí, 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 yo uso la escopeta. Pero es que con el perro no hace... El tiro... Tan fácil. ¿Qué hace con el zombi? Ay, Dios mío, peligro. En peligro me ha dejado el puto perro. Perdón. Doberman. Easy sandwich tutorial. Hierbas verdes. ¿En serio solamente tengo una hierba? No puede ser. Es que no puede ser. Bueno, sé dónde hay más. Pero es que no puede ser. Le voy a tirar lanzagranada, ¿eh? Al perro. Le voy a tirar lanzagranada amarillo de eso, ¿eh? ¿Qué os parece? Bazuca. Pero es que no puede ser. No puede ser. Mete a Jill en el baúl y sácala en el último baúl del juego. ¿Por qué no se me había ocurrido? Buenísimo. Voy a guardar, pero a lo mejor cargo partida. Con esto podré guardar mis avances. Es que no he guardado desde antes de llevarle el suero a Richard. Primera vez en 28 años que alguien limpia perro, zombi, agrandadozo. Uy, pues lo podemos hacer. Al final me he rajado. Pero... Y lo hará. Me he rajado, me he rajado. No soy tan... Lo malo que todo lo que le he dado ya al perro el juego no lo recuerda. Tengo que empezar otra vez. A darle mandanga. ¿Y si simplemente lo esquivo? ¡Ay! ¡Qué esquivable! ¿Está cerrado? Ah, cuando el sol y la luna se ponen por el oeste y la luna sale por el este, aparecen estrellas en el cielo y el viento sopla hacia el suelo. Todos los blasones van a ser para aquí, ¿verdad? Le tengo que decir a Barry lo que he encontrado. Se va a poner contento. Contento, 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 contento. Me va a dar más munición. Sí, los blasones son para ahí. Ahora, bueno, decidme lo de cómo hace el cuadro este. ¿Empiezo con el niño recién nacido? ¿O primero empiezo con la muerte? Empiezo con el viejo a la inversa, ¿no? Con el viejo a la inversa. ¿Viejo a la inversa? ¿Niño pequeño? Dice, dame la muerte y te daré la vida. Entonces, ¿tengo que empezar desde cero? ¿Bebé a viejo? Claro, claro. Esa es la duda. Yo es que digo, pues primero le tendré que dar... Esto es lo que he hecho antes. Primero le doy la muerte con el viejo y ya empiezo yo el círculo de nuevo. Empiezo con el bebé y todo eso. Pero ¿qué va a quedar? Empezamos. ¿Ve en orden de bebé anciano? Perfecto. Muy bien. Vamos ahora con el niño pequeño. Niño pequeño. ¿Tú eres niño pequeño? Un cuadro de un... ¡Ay, no, no! ¿Tú qué vas a ser niño pequeño? Abajo hay un interruptor. ¿Lo pulso? No. ¡Ah, crea, 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 crea! Este sí es un niño pequeño, ¿no? ¡No! ¿Y el niño pequeño? ¡Cuervo, Shad! ¡Shad! ¡Shad! ¿Tú eres el niño pequeño? ¿Un cuadro de un hombre de mediana edad? No. Shad perdió el niño. ¿Pitas, pitas, pitas? ¿Vale para los cuervos? Yo creo que sí. Que si le das miguitas a los cuervos, les vale que les digas pitas, pitas. ¿Tú eres un niño? Tienes que ser un niño. ¿Un cuadro de un chico con aspecto sano? No. Necesito a un niño previamente. ¿Lo pulsa? No. ¡Ah! ¿Tú eres el niño? Sí. ¿Tú eres un cuadro de un niño pequeño? Abajo hay un interruptor. ¿Lo pulsa así? Luego el chico. ¿Sí? ¡Qué silencio de pronto! ¡Cuervo! ¡Habla! Un cuadro de un joven. Abajo hay un interruptor. ¿Lo pulsa así? Puto perro está bien. Puto, puto, puto. Lo hago como que no se nota. Puto, puto, puto. Hay un cuadro de un hombre de mediana edad. Cansado. Abajo hay un interruptor. Lo pulsa así. ¿Nosotros estaríamos en esa categoría de personas de mediana edad cansada? O los 30 son los nuevos 20. Falta el viejo sabroso. Yo no. Un cuadro de un anciano con expresión severa. Abajo hay un interruptor. Lo pulsa así. Y ahora, por favor, como me piquéis, la liamos. ¿Pulsar interruptor? Otro blazón con una estrella. Estamos en categoría cuervo. Diciendo Zat. Zat. Vale, aquí ya no tengo que volver. Bueno, voy a correr. Que os peten. Ah, no te atacan si corren. Es solo si falla el interruptor. En el remake. En el remake si hace que te ataque. Si corres. Y me gusta más el puzzle de esta sala del remake. Bueno, no sé qué contaros. Está cerrado. Hay un grabado de un casco. Ah, ¿sabéis otra puerta con armadura? Hay aquí una. Uh, el pasillo raro. Ah, y vi una hierba aquí. En mi vídeo. Y la de hierbas que habrá que no me haya dado cuenta yo. Porque están en una esquinilla ahí. Que no brillan ni nada. Qué bien, qué bien. Si veis alguna hierba, por favor, decídmelo. Eh, pues te has dejado una hierba. Y yo con mucho amor me la... Areña, mía, 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 mía. Bien. Si estáis ponen... Spoileando con la guía del guiri. No le atacaron los huevos, pero casi muere ahogada con su propia saliva. Sí. Si le disparas, aún te pueden hacer el favor de bajar a picarte. Y puede que con Chris también. Uy, pero estaba igual, este balconcillo. Si yo no corro, el perro no me ataca. Si yo no corro... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No! ¡Quiero comerme toda esta hierba, perro! Tú verás lo que haces. ¡No! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Pero quiero hierba! ¡Quiero hierba! ¡Quiero hierba! ¡Quiero hierba! ¡Quiero hierba! Voy a ir a guardar y me ocupo de toda esa hierba. La quiero, la quiero. Voy a por el lanzagranada y se van a cagar. Es que me hace falta la hierba. Si no, no lo haría. ¡Milchor! Suena muy mal que quieras hierba. ¿Y yo qué culpa tengo? Que los de Rodas y de Nibble digan que la cosa buena para ti es la hierba. ¡Ay! Pues fue de ojiza. Sí. Blasón, blasón. Y sigo... No, voy a guardar, voy a guardar... ¿La pistola? ¿Es que cómo va a guardar la pistola? Bueno, sí. Lleva bazooka. Lleva munición ácida. Sí. Me parece bien. Me parece bien. Y a veces uno se mete en líos muy gordos. Pues por la maldita hierba que podría simplemente pasar de ella y irte tan feliz. Sí. Estamos bien. Sí, Rich. El uno clásico. Ya no se estila que nadie juegue el clásico. Todo el mundo. Remake, remake, remake. Dame remake. Sí, porque está ilegalizada, Epo. Jeje. Vale. Ni te ha visto. Ni te ha visto. Llevar. ¿Desde aquí le daré al perro? No. No le has dado. ¡Bien! ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Siguiente. ¡Ay, qué bueno! ¡Me ha encantado! ¡Buena, buena! ¡Por favor! ¡Ya, ya! ¿Cuántas hierbas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hierbas. Dios santo. Ha valido la pena. Ha valido. Hoy está más guapa que ayer, pero nunca tanto como mañana, Eponine. Sabias palabras, Setsu. Te merece ese VIP. Te lo merece. ¿No te las lleves todas? ¿Qué no? ¿Qué no, chino? ¿Cómo? ¿Cómo piensas que no me las voy a llevar todas? La plantación valentine. Los hunters te harán desear que queden hierbas por la casa. Pero es que no voy a tener baúl con los hunters. Bien. Bien, 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 bien. Hacemos una combinación para que te quepa más. ¿Qué? ¿Quieres mezclar la hierbecilla? Sí, la quiero mezclar. El espacio, las ranuras. Es verdad, y este cuarto ya está muy bien Vacío Podría yo, bueno, cuarto Esta estancia de la casa Ya se ha quedado liberada Y podría yo pasar sin problema Bueno, da igual Bienvenido Me ocupo de los perros del pasillo también ¿Se podrán empujar? Bueno, no sé, ya ser muy optimista Bienvenido, Javi A Resident Evil ¿Te gusta a ti el clásico, el del 96? Que mueran todos ¿Has que usaba munición de una buena? Sí, malo, he hecho eso He hecho eso Voy aprendiendo de la vida Pistola, nada Ahora sí Hierba por aquí Hierba por aquí Vamos a guardar la munición buena aquí Y tallaba la pistola Otra vez, pistola Y bala Y siguen faltando puertas de la armadura No tengo ni idea de dónde Ah sí, arriba Arriba había una Para la próxima No, Rich No eres el único raro No eres el único raro Usad lapa y listo Cuchillo al Tyran Aunque eso ya lo hace bastante gente Sí Se volvió a coleccionar estas llaves Pero tira munición fuerte en perretes Lo veo, eh Baúl Bien Neo quiere conservar la llave Que tonto gato Vale, muchas puertas Aquí habrá una cinta Este Aquí había una cinta Con Chris Parece que alguien ha buscado aquí Esto debe ser un interruptor Lo pulsa así No, eh Bien hecho o mal hecho ¿Qué pasa aquí? Ah, pueden moverlo ¿Y por qué lo pueden mover? Ah, a leer Esta llave hacia mi corazón Para la basura No, no, Rex La he guardado Es una carta Falta la parte de arriba El resto dice Sí Estoy infectado He hecho todo lo posible Pero solo he podido retrasarlo unos días Lo que más me asusta Es que cada día que paso Olvido algo más de ti Así que he escogido una muerte tranquila Y no convertirme en un muerto viviente En una hora dormiré para siempre Espero que comprendan mi decisión Adiós y siempre tuyo Martin Cranjón Que ha optado por La muerte de De Aplicarse un somnífero O Yo creo que el combo que se le aplica A los gatitos Sedación Y paralizante de corazón Última voluntad Del inventario Documento añadido al archivo No De inf Es del inventor Supongo Vale Esto se mueve también Hay algo detrás de la estantería Ah Pero ahora como ha movido Ah Claro Claro Vuelve Ahora sí podemos ver esto Es por iguana Luego lo veré ¿No? ¿No? ¿Por qué se ha quedado ahí La pecera? Creo que eso no debería estar ahí Buf Bugazo ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Entro otra vez Y vuelvo a mover La pecera Pues si sale Pues si sale Resetear Espérate Debería resetear ¿Has probado a empujar la pecera Para el otro lado? Eso voy a hacer Pero es que se ha quedado guardada la Ah Puedo Puedo Tienes que vaciar la pecera Si está vacía ya Me ocupo de eso Tío Todo esto para munición explosiva Que no digo yo que no Me gusta mucho la munición explosiva Se la van a comer más perros Pero Y lo de tirar No lo sabe Es una moja Ah Camas Quiero dormir Tío No me gusta que haya bulto en esa cama Pero no hay nadie Mi primera hierba roja La primera Maldita hierba roja Que encontramos en todo el juego Bien Pues ya después de esto Vamos a ir guardando Porque quiero hacer capítulo A ver Con vosotros voy a seguir Jugando Pero es como que quiero Dividirlo para youtube En dos partes Por fin Mechero Toma ya Pero Primero vamos a encender Las velitas De cumpleaños No no Si si Caminamos esto Con esto ¿Quieren mezclar las hierbas? Si Y ni voy a pasar por el baúl Voy directamente Pero estaba lejillo Tyron relajado En su tubo No por aquí no En su tubo de cristal Tú Gasta Gasta Granada Todo irá bien Pero bueno Pero si yo me había ocupado De todo lo que había aquí ¿Qué está pasando? Ese es el hombre Que antes Se estaba comiendo A Kenneth Que se ha dado un paseo Por la casa Y ahora está aquí No Porque a ese Ese era creepy Creepy Mil euros Los mensajes anteriores No No se ha quedado guardada La pecera Ponineplay Siempre tuviste que moverla Para el otro lado Leído Neo Hierba Mechero Esto es Resident Evil Si Me debería salir un logro Cuando cogió el mechero Si Voy a encender las velas Dar En tu honor Pero 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 no es por aquí Gracias Gracias Por hacerme ver Que lo de las velas Era en el cuarto De Rich Que me lo he pasado Ya hace cuatro pueblos Gracias Gracias Pero eso estaba atrás Si Estaba atrás En efecto Así es Guarda las hierbas Y el mechero Para el Tyran Que munición Buena No te va a quedar Pero unos porros Seguro que ayudan Aquí faltó eso De que no estén conectados Los baúles Si quieres podemos jugar A que no están conectados Maldoran Pero y lo que harás gratis Ya estaba escribiéndolo Va a encender las velas La de las hierbas verdes Esas que ha cogido antes Tómate una tila ¿Por qué Darboy? ¿Qué he hecho? Mira Richard No se va a convertir En Richard ¿No? No Saben bien Yo le tendría que añadir Un poco de miel A la tila Tengo el vicio De que me sepa más dulce Bien Ah Está muy oscuro Pero las velas Las tiene aquí Ahora sí Vamos Vamos que nos vamos Lo dejamos con el cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Me deseo a mí misma Cumpleaños feliz Deseo por favor encontrar Una hierba roja pronto Y una partitura Para tocar el piano Y poder tocar Claro de luna de Beethoven Deseo todo eso ¿Se me cumplirá? Feliz cumpleaños Mi misma El virus no tiene Un porcentaje de 100% Hay gente inmune Y cadáveres que nunca se reaniman Tío ¿Y la partitura? Otra vez se me han Mezclado Recuerdos del remake No había partitura En ningún momento En este cuarto Ni aquí Y todo este desperdicio Tengo que tener que coger un mechero No Es que no puede ser Me niego Me niego Piano bar Piano bar Que me niego Me niego Me niego Me niego La partitura no está En la zona del piano Ahí Va a estar la partitura Está más cerca del piano De lo que crees Mira Me voy a cagar En todo Vamos a guardar En el baúl La llave Las municiones De bazooka Y todo lo demás Y ya sí que sí Despedimos aquí El videito de hoy Que espero que no se haya quedado Muy corto Pero ya nos vemos En el siguiente Que va a haber Mucha acción De la buena 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 Muchas gracias Por haberme acompañado Pica pica Rico rico Y que vaya bien la cosa Pica 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 pica